Bueno, si, se oye Hola amigos de Farándula Chévere Estamos en Ciudad Obregón, Sonora En el concierto de Morat Acompáñanos para ver la cápsula Acompáñame para ver todos los detalles en la siguiente cápsula Acompáñame para ver todos los detalles en la siguiente cápsula Pero así voy haciendo más Corridito, no te me pauses Acompáñanos para ver todos los detalles en la siguiente cápsula ¿Todo otra vez? ¿Qué opinan como músicos de haber cruzado las fronteras? Haber cruzado las fronteras yo creo que es una emoción grandísima En nuestro caso digamos que es un poco particular Porque digamos que nosotros siendo colombianos Es raro que la primera vez o el primer gran recibimiento Que hayamos tenido en público hubiera sido en España ¿Cuál es tu canción favorita de Morat? ¿Cuál es? No sé, El embrujo ¿El embrujo es? Sí Sí ¿Estás emocionada de estar aquí? Mucho, mucho A ver, un grito ¡Woooh! Y alúmbrale 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 ¡Woooh! Hola amigos de Farándula Chévere Estamos en Ciudad Obregón, Sonora Aquí en el concierto de Morat Acompáñenos a ver todos los detalles que tenemos preparados para ustedes Hola amigos de Farándula Chévere Estamos aquí en Ciudad Obregón, Sonora En el concierto de Morat Aquí con las fans de Morat ¿Cuál es tu canción favorita de Morat? La de Cuando nadie ve ¿Cuál es el más guapo? Ay, el que toca la guitarra Sí ¿Les quieres mandar algún saludo? Sí Hola Están bien guapos todos Falando ¡Ondra! O pura Gracias por ver el video.